Andate preparar, no te vas a cansar O el café da igual, te vas a quedar Ninguna otra cosa, no diga boludeces Perdón, no diga boludeces, me calmo, pido mil disculpas ¿Qué dijo, qué dijo? O sea, dije como que había dos opciones Y no, hay una sola, tienen razón Igual Nervios hay, porque si no Teníamos todos tranquilos y lamentablemente no lo estamos Así que, nervios hay Pero no se nos puede no dar No se nos puede no dar, yo hoy Tiro mi prediction, muchachos Hoy tiro prediction, gurú Mateo, presente Hoy doy el presente, hoy voy a hablar Sobre la final, tengo mi resultado Lo tengo hace más de dos días, porque yo sabía Que la final iba a ser Argentina-Francia El resultado creo que lo dije en el stream de Manu Pero no importa, lo voy a decir bien acá Y tengo algunos detalles, tengo, vi detalles Vi detalles sobre el partido ¿Cómo detalles? Vi un gol, maradoniano ¿Lo visionaste? Lo visioné Ay, te cayó tipo la visión Maradoniano Gol maradoniano Gol para llorar Ah, sí Lo vi, lo vi Pero tipo, último momento, no entiendo Déjenme, déjenme, lo voy a decir al final de la apertura Después lo decimos Al final de la apertura, no me dejés con esta manija Yo voy a tener que quedar Ay, Domi Domi ¿Qué pasa? Uy, Domi Ahora mío, estoy muy cansada ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste? No, nada Me dormí ayer medio tarde Ya, anteayer no había dormido un choto Y me levanté muy temprana Porque tenía que ir a retocarme un poco las uñas Que se me habían roto Y bueno, ya me dormí Y la alarma, tipo Me chocó un huevo Me volví a dormir Y me levanté tipo una y diez Dos y diez Perdón, dos y diez Hice todas las corridas Y cuando estoy todo muy rápido Y medio dormida Como que no te llegás a despabilar ¿Viste? No, sí Obvio Y estoy Como que necesitas un tiempo para despabilarte Es como Cuando te levantás para entrenar Media hora antes No Tipo, no me puede quedar en la cama Chequeando el celu Ponele No, no ¿Me entendés? Y en la mitad de la siesta Me llamó Mateo Que necesitaba algo Los pedos Y fue como Toda dormida ¿Me entendés? No, sí, sí Para mí debería Tipo, todo el mundo Apenas se despierta Debería tener un plazo de Quince minutos Veinte Para hacer absolutamente nada Solo que el cerebro Llegue a quinta revolución ¿Me entendés? Bueno, por eso me había puesto Alarma a la una Almorzar una y media Prepararme Y a las dos y cuarto salir Claro Bueno, no Salí Hice todos los pedos Y salí dos treinta Y llegué justito Pero bueno Igual hay días y días O sea, hay días que me levanto Re manija Sí Hay días que no Ay, sí Soy esa Pero vos sos tipo Que te levantás Te pones la ropa del gym Y salís Ay, sí Soy maru botana, literal No sé Literal Ay, no lo puedo creer A mí me pasaba Cuando estuve de viaje Ahora estuve de viaje Y me levantaba a las ocho De repente re motivada Me iba a entrenar Me iba a tomar sol Claro Y ahora volví acá y Pero hay días que no Igual, hay días decayentes Había estado todo Último momento, sí Hoy cuando me desperté Me dolía todo Porque bueno Esta semana arranqué Entrenar unas clases Medio funcionales Y yo creo que En tres años Habré hecho piernas ¿Tres veces? ¿Una vez por año? ¿Una vez por año? ¿En serio? Una vez por año Habré hecho piernas En estos últimos tres años Creo que en mi vida Hice piernas Es más Yo en un momento Jugaba al hockey Y en el hockey Te piden mucho piernas Muchos sentadillas Sí No sé Yo no tengo recuerdo De haber hecho sentadillas Porque hace poquito Porque hace poquito Cuando fui a la clase Tuve que preguntar Bien la técnica Porque no sabía bien La técnica de las sentadillas Sí, sí Porque cuando no las hacés No Y ahora vengo de lunes Martes, jueves Y viernes De clase Y en todas las clases Es piernas En todas Y tengo las piernas O sea, es un poco de todo Fuera de joda Esto no lo sabe mucha gente Pero la Tipo, entrenar piernas Es el músculo Más importante De todo el cuerpo O sea Entrenando piernas Distribuís fuerza A todos los músculos Corte Yo lo entendí tarde Ahora estoy intentando Darle más pelota A la pierna Y te va a ser re bien Entrenar piernas Amigo Porque Es uno de los músculos Más difíciles Que más tiempo duran Y si le das tiempo Le das tiempo Me decís que todos los días Entrenás por lo menos un poco Eso es literalmente lo mejor No sé por qué no les gusta Entrenar piernas A los hombres Es paja Es paja Más que otra cosa Te voy a decir por qué Es que Para mí Es con lo que más te cansás O sea, yo siento que Las personas que entrenan mucho piernas Se cansan mucho más Que los que entrenan solo brazos Igual piernas es agotador Hasta para el que no entrenar máquina Yo ponele Cuando me toca hacer ejercicios Prefiero tipo culo y brazo Antes que la pierna La pierna A los dos minutos De estar con la pierna así Ya no me da Te quedás sin aire Literal Te quedás sin aire Bueno, mucha gente se marea Mucha gente, bueno La que entrenaba piernas Hace años Yo he visto historias No, no Gente que vomita Chicos Cuando va entrenando Eso es una locura Gente que Pero no puedo creer Cómo se permiten Igual llegar a ese punto Amigos Claro, eso Yo soy un chabón Que está medio en esto del fitness No, chicos Acabo de volver a entrenar piernas Vomité dos veces Tipo, así como normal Pero qué sé yo Quizás es algo normal Cuando Le exigís a tu cuerpo Tanto que tu cuerpo Necesitas sacar Ay, me parece una banda Es una banda Me es curioso Vieron que hay gente Que no se llena Desde la gimnasia Dicen que mejor no desayunar Yo cuando empecé a entrenar En este lugar Dejé de desayunar antes Porque mi hermana me dijo Desayuná después Y lo probé Y me gustó la verdad Yo estoy haciendo lo mismo Pero ahora me pasa Que capaz de ir a nada Me da mucho hambre En la mitad de los ejercicios Entonces No, a mí me pasa ¿No es peligroso Tipo, ir en ayunas? No, no Peligroso no es Un café me tengo que tomar Sí o sí Lo que no es comer ¿Entendés? O me tomo dos vasos de agua O un café o algo así Lo que me pasa Es que cuando termino El entrenamiento Y ya estoy sentado en el auto Volviendo a casa El cuerpo me empieza La panza me empieza a rugir Me empieza a pedir comida Y me dice Meté comida Pero eso es lo mejor amigo Porque llegás con hambre Y ahí es cuando Tenés que comer mucho Para generar como esa Poderle la proteína al cuerpo ¿Me entendés? Para mí lo mejor Es eso Aguantarte un poco El hambre en el entrenamiento Y volver y hacerte Una comida bien Bien pesada Bien rica Igual es tipo lo mismo O sea como que no cambia Escuchenme una cosita Estamos a viernes 16 de diciembre Tengo noticias ¿Ah sí? Tengo noticias Tengo fechas para dar Tengo cosas Que quiero decir Bueno Escucho Podés hablar Escucho Estamos a viernes 16 de diciembre Estamos a dos días De la final del mundo Este domingo Se juega la final del mundo A las 12 del mediodía Argentina vs Francia Entonces este medio Que es el El anteúltimo Por así decirle Stream Medio stream Programa Hablando también un poco de Se terminan Se terminan los partidos Ya pasó el mes Corto El programa de hoy Tiene un muy lindo tema Que quiero hablar ahora Y les quiero decir Que el miércoles 21 Vamos a tener Uno de los anuncios Más importantes Que tuvimos hasta ahora En la radio Miércoles 21 Miércoles 21 Así que El miércoles que viene Vamos a estar anunciando Algo muy grande Muy grande Así que estén atentos Es algo que venimos Prendiendo hace un montón de tiempo Que sé que Sabemos que ustedes Se van a poner re felices Y ya le digo Que no van a querer Perdérselos Así que Todos el miércoles 21 En Entre Nosotros Todos el miércoles 21 En Entre Nosotros ¿Qué más querés decir? No, nada más Quería abrir la apertura Del día de hoy Si les parece Y contarles Algo que traje ¿Ok? La apertura del día de hoy Promesas Por el Mundial Onda Justo A todos los lugares Donde estoy yendo Alguien te dice Capaz no Yo si Argentina Gana el Mundial Me tatúa Messi Ya arranca como el auge De los tatuadores De ¿Quién me tatúa? Y los tatuadores No tatúan por cábala Como que te dicen No, no Hasta que termine el Mundial Yo no tatúo Me está jodiendo ¿En serio? Sí, hay tatuadores Que no les gusta Como que Se queman No sé Claro, claro Es como mufarlo Lo que pasa para ellos Claro Como que ¿Viste el que se tatuó? Argentina Campeón Qatar 2022 Sí Hace dos meses O sea Un sacado de la cabeza Llega a ganar el Mundial Y el chabón Es un crack Es un visionario Yo había escuchado un audio Que se filtró en Twitter Como que un chabón decía Claro, es muy fácil Tatuártelo cuando ya ganó Tatuátelo antes ¿Me entendés? Si vas a apostar Si vas a dar eso Por supuestamente ganar Dale papá Pero todavía no pasó ¿Qué te vas a tatuar? Algo que no pasó Pero supuestamente Es como darle algo al ritual Para que suceda ¿Me entendés? Claro Cuando ganan Ya todo el mundo se tatúa Capaz Sí, obvio Para tener el recuerdo ¿Me entendés? Por eso El programa de hoy No se trata de Sí Bueno Para Lo puedo abrir Lo puedo abrir un poco La consigna del día de hoy En realidad es ¿Qué promesas Hicieron ustedes Por el Mundial? O sea Si Argentina gana el domingo Me tatúo La cara de Messi Si Argentina gana el domingo Me rapo ¿Tienen alguna ustedes de esas? Me rapo escucho un montón No, yo no Yo no tengo Que gane tranquilito yo No, pará Pero dije que Y vamos a crear una Si no tenés mi amor Así que no vas a zafar Ah, ¿no? Ah, vamos a crear una Vamos a crear una para cada uno Pero qué Ahora vemos Ahora vemos Podemos también ver un poco Lo que hace la gente Claro Que prometió la gente Para decir Pero para mí Hoy Los cinco Del estudio Nos tenemos que ir de acá Con una promesa hecha Para el domingo Yo ya Tiene una promesa Que era La de elegir el partido Que era Si Argentina ganaba los penales Me tatuaba a Mini Messi En la gamba Ya tengo turno Para la semana que viene ¿Ah, sí? Sí Así que semana que viene Me tatúo a Mini Messi En la gamba ¿De colores o en blanco y negro? Blanco y negro Pará Pará A tanta que me estoy tatuando a Mini Messi Ok Ves por acá ponen que Dicen que me rapo Dicen que me tiño el pelo Bueno, mantennos Al 1176406260 Chicos, yo puedo ofrecerles Tres días sin uñas Tres días sin esculpidas Hasta ahí llego Lo que acabas de decir Fue la milipiles Más grande Que escuché en mi vida Si gana Argentina No me va a las uñas Por tres días Domi Yo no me rapo Yo no me tatuo Esas cosas extremistas No Yo no me tatuo Ahí, se le agarró un venazo Y se hizo 8 tatuajes seguidos Nada del pelo Literal Un tatuaje sin Puede ser Ok Dicen que hay un tipo Que se hizo todos los resultados De los partidos Desde el primero hasta el último Es un montón Se puso La banderita de Argentina El resultado Y el otro país Y así fue poniendo Todos los resultados Y ahora tiene escrito Pero pará, pará ¿Sus predicciones? No, no, no Ah, los resultados Argentina ganó Se tatuó El resultado O sea, 2-0 2-1 4-3 ¿Entendés? O sea, el de Arabia no lo puso El de Arabia lo puso Ah Puso todos Por más de que haya perdido Y ahora ¿Cuánto habíamos perdido? 2-1 No, 2-1 2-1 Ok 2-1 Me da un poco de miedo, tío ¿Por qué? Porque el único partido que perdimos Fue el único partido que no jugamos A las 4 de la tarde Y vienen a poner la final No a las 4 de la tarde Hablando de cosas así Yo hoy les traje varias similitudes Porque Escuchame Realmente Realmente es una locura Pero ayer Vi algo que me voló la cabeza A ver Estaba en la oficina Y de la nada Uno de los pibes dice Se nombra A quien va a ser El que dirija El partido de Argentina Y el que dirige El partido de Argentina Cumple el mismo día Que el pibe El tipo que Dirigió el partido De la final del 86 Amigo La cantidad de coincidencias Entre el 86 Y este año Tengo acá Todas las coincidencias Del mundial de México De 1986 Con el mundial de Qatar De 2022 Esto me interesa A ver Mateo Escupilas Marruecos Termina primera de su grupo Y le gana a Portugal Eso pasó tanto en el 86 Como en Qatar 2022 Ok Algo que es raro también Marruecos Sí, sí, sí Marruequitos Nadie Marruequitos No son nadie Bélgica Terminó tercera de su grupo Bélgica Tanto en el 86 Como en el 22 España Terminó segunda de grupo Con 5 puntos Ah, con punto y todo Con punto y todo Es lo que estoy diciendo Es todo igual Preciso Polonia Pasó la fase de grupos Ok ¿Qué pasó con nosotros, Polonia? Inglaterra Ganó 3 a 0 En octavos de final Ajá ¿A quién le ganó Inglaterra En octavos de final? Areca ¿Te acordás? Eh Quiero Quiero decir Estados Unidos Pero no estoy Completamente seguro Puede ser, eh Puede ser Estados Unidos ¿Hablas ahora o en el 86? No, no, no Digo Abusa, Estados Unidos A no más Senegal Senegal Brasil Marcó 4 goles En octavos de final O sea Podrían haber metido 5 Podrían haber metido 3 Pero todo coincide Pero Empató 1-1 en cuartos Y cayó en penaltis Contra una selección europea Lo mismo que le pasó Sí Empató 1-1 Y se fue eliminado por penaltis Corta Penaltis El árbitro de la final Nació un 7 de enero O sea Es loquísimo, boludo Literalmente Se elige a creer ¿Cuándo nació? 7 de enero 7 de enero O sea, es de Capricornio Es de Capricornio Me gusta Pará, yo Miren Pero ¿No te parece loquísimo Que La persona que nos va a dirigir El domingo Cumpla el mismo día Que la persona que nos Dirigió en 1986? Dale Es un día Sí Es un día de nacimiento Es loco Pero ponele ¿Qué día nació El de El de 2014 El de No, no tengo ni idea Si es un 7 de enero también No, no Es que no pasó No pasó Esto es así Después dice Argentina finalista Por segunda vez En ocho años Ya fuimos finalistas En 2014 Volvemos a ser finalistas Ahora Y eso había fallado antes Y bueno En el 86 Argentina gana el mundial Todavía no sabemos Si va a ser coincidencia Que en Cataluña 2022 Tengo otro dato Tengo otro dato Nosotros ganamos en el 78 Y en el 86 ¿Verdad? Sí Los únicos tres presidentes Que estuvieron bigotes Eran en el 78 En el 86 Y en el 2022 Dale Callate Alberto 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 Alfonsín Y Videla Los únicos presidentes Con bigotes No son Para Fuera No son muchas coincidencias Sí Como que Elijo creer Elijo creer ¿Saben que es re loco? Que ayer justo se lo mandé A Manu Es posible que Benzema Juegue la final Del mundial ¿Quién? Benzema El ganador del balón de oro Uno de los mejores Jugadores de Francia Que Benzema Me la sobe Benzema Tipo Se había lesionado Antes del mundial Pero nunca cubrieron Su cupo Entonces eso Tipo Significa que Puede jugar la final ¿Me entiendes? O sea que si está bien Podría jugar Y Mateo ayer Me mandó este video Y me dejó Re maquineando Amigo Muy chido igual Lo hacemos pija Bueno si me gusta Me gusta Me gusta Messi lo hace Aparte Para mi si entra Entra 20-30 minutos Al final Porque tampoco se si podes poner Un jugador Que viene de una lesión Acá la gente dice Que no juega Imaginate Estar en el banco De suplentes Que venga el entrenador Y te diga Che vas a jugar De jugar Vense más Que no jugó Ninguno de los 8 partidos Que jugaron ustedes Y clasificaban la final Y amigo Si es mejor Que el chabón Que está No Manu Hay un Para mí es un tema De código Respeto ahí No creo No sé En un mundial Hay que Hay que entrenar Amigo Hay que entrenar Y hay que ser el mejor Si uno no es el mejor A ver Hay muchas chances De que vense más Aunque no entre El equipo está funcionando De una forma Están jugando de una forma Y capaz meten al chabón O sea bueno Supongo que ya están acostumbrados A jugar con él Pero si vienen jugando Todos los partidos del mundial Sin él No sé Para mí son códigos Y cuerpo técnico Total Igual es como no meter a Messi Como si estuviera a la escena Y no meter a Messi Está bien Ponle que no lo metes a Messi Lo que sea Lo que te digo es Vamos con un tema De esto de códigos De cuerpo técnico Y de jugadores Como que imaginate Posta haberte esforzado Para ganar Todos los partidos A llegar a la final del mundo Y que de la nada Capaz te saquen a vos Porque Benzema Bueno se lesionó Ya está ¿Me entendés? Le damos a la tibia Y lo matamos Es como que en el final Yo les pregunto al revés Piénsenlo así Messi se lesiona Para el mundial Para supuestamente Este mundial Pero llega para la final ¿No? Bueno Pero Benzema Te lo perdono con Mbappé Ponele No con Mbappé que obvio Pero ni sabés Quién es Benzema Domi O sea Benzema es el ganador Del balón de oro Y porque me importa Me importa un huevo El balón de oro ¿Quién es el capitán? Escuchame una cosa Por acá nos mandan Otra Otra coincidencia En No sé En 2006 Thierry Henry Thierry Henry Pierde la final De la Champions En París Jugando para un club inglés O sea el Arsenal Contra uno español El Barcelona Ese mismo año Perdió también la final Del mundial Y este 2022 Ibrahima Conaté Que es de Francia Pierde la final De la Champions En París Jugando contra un club inglés Contra un club español El domingo Jugaba la final del mundo Versus Argentina Yo tengo Yo tengo otra coincidencia Pero tiene más que ver Con el PSG Mbappé no es el capitán ¿No? No es el capitán Mbappé ¿Qué me dicen? Yo tengo algo para decir No me acuerdo en qué año Ronaldinho entró al PSG Y el mismo año que él entró Ganó el mundial Mbappé El mismo año que entró al PSG Ganó el mundial ¿Pasa que? Y Messi Este año Entró al PSG ¡Dale Mb! ¡Dale Mb! ¿Pasa? No, no Si se lo ponen a pensar Está esa teoría loca De que El mundial Se hace en Qatar El PSG Es de los Jeques de Qatar ¿Ah? ¿En serio? Se está haciendo el mundial En Qatar Y los dos Estrellas del PSG O sea Mbappé y Messi Van a disputar una final O sea alguien Un jugador del PSG Se lleva La copa Mbappé y Messi son amigos Yo siento que Mbappé Mirándolo afuera Siento que Mbappé No tiene amigos Siento como que se cree Demasiado mil Pero yo lo veo Porque festeja los goles Y ya directamente Se va por su lado Todo el resto Como que se abrazan No sé Siento que Mbappé Pero para Paredes No le habían preguntado Tipo ¿Qué onda con Mbappé? ¿Y qué dijo? No sé si era Paredes Paredes Puede ser Gilan Y dijo Con los que me llevo Bien hablo Pero con los O sea De los que me llevo Me callo No sé Pero Si no puedo concretar La oración ¿Sabés? Tiene cara de bueno En Mbappé Como que no iba a hablar Básicamente Porque le cae mal Yo siento que no No cae bien No cae bien No cae bien Es un pie que se queja mucho Quieren que jueguen para él El PSG pidió que se vayan Los latinoamericanos O sea quería fletar a Neymar A Messi Ah encima Racista ¿Qué sé yo? ¿Cómo vas a querer fletar a Messi? Pelotudo Hay que tener huevo para decir eso No en tal caso Si querés Puedes ir a buscarlo Y a los bocas de Palermo Si querés Dejo que lo encuentres por ahí Escuchame una cosita Marce que va recalculando Este pendejo tonto Pero bueno Hay muchas similitudes Hay muchas cosas No sé Elijo creer Yo ayer a la noche Lo dije Pero voy a repetir Que Francia tiene magia negra Cojan Lo vi Lo vi en Twitter ¿Por qué? Porque no hay que frizar a los jugadores Hay que proteger a las colonetas Nada más Y se las protege con Magia sexual Claro Necesitamos la magia sexual Entonces Cojan pensando en las colonetas O O haganse una paja Y tienen que llenar al orgasmo Pensando en las colonetas ¿Pero hay que realmente Cojer y pensar en las colonetas? Bueno Escuchen Tienen viernes, sábado Y domingo de la mañana Para coger pensando en las colonetas No nos fallen Y no guitan a nadie En el freezer ¿Ok? Por favor Hay otras cosas ¿Cómo se mete alguien en el freezer? Tipo A los jugadores Viste Que las metemos en el freezer Hay Las brujas Escribís un papel No sé Modric Y lo metés en el freezer ¿Dónde es? Las brujas están como locas No lo puedo creer Supuestamente Ahora hacen como papeles Donde escriben Mbappé Todos los que juegan en Francia Los meten al freezer Y de esa manera Los congelan Como que le pasan No, no Pero a Francia no Porque Francia tiene magia negra Y es peligroso Hace rebotín en Francia Estoy contando La secuencia a mano Entonces los congelan Al poner un papelito Con el papel en el freezer Bueno Se supone que ahora No hay que hacerlos Porque ellos tienen Las brujas Se dieron cuenta Que tienen magia negra Quiere decir Que esa magia rebota en Francia Y nos cae en nosotros El frisador Y ahora Entonces hay que proteger A las colonetas Cogiendo Pensando en ellos Y Chicos Si querés mandar tus energías Tenés que agarrar un palo santo Y ponerlo alrededor de la tele Aparte Pará Dicen también que Hay mucho en Twitter Que curan Tipo Ayer lo curé al Dibu Y justo al día siguiente Tipo la curación De bruja ¿Viste? Y ahí fue cuando El Dibu atajó todos los penales Me imagino tipo 10.000 personas Curando a Dibu ¿Entendés? Como que Muchas personas curan A la carneta Sienten que esos rituales Nada ¿Lo hace mucha gente? Ah, sí Sí, amigo Sí, hoy día Stop Por ejemplo esto Esto de frisar los nombres Sienten que TikTok, amigo Gente como Martu Que está todo el día en TikTok Y se cree esas cosas Lo hace Pero Martu no lo hace Martu lo ve Yo nunca frisa a nadie Te lo juro por vida Pero Podés frisar cualquier cosa Hay gente que frisa Las materias De la facultad ¿Entendés? Ah, mirá vos Para probarlas Tremendo Sí Están todos re locos Pasa que Están todos haciéndose la cabeza Hay que Algo hay que ¿Qué sé yo? No sé Cada uno con sus cosas Mirá Como vos te gusta La cábala de No sé Comerte un salame Antes del partido Hay brujas Que tienen que curar A ver Dame otra coincidencia ¿Vas a leer este hilo? No Ok Mirá Yo leí Encontré un hilo Ayer de Twitter Que decía Abro hilo de cosas Que pueden hacer el domingo Para ayudar a la selección Recuerden No congelar a los jugadores De Francia Porque están metidos En magia negra Y puede ser peligroso Antes de leer este hilo Acuérdense que ahora Empezamos a escuchar audios De promesas Que ustedes hicieron Por el mundial ¿Qué das vos? Para levantarla del mundo Para saber lo que pesa Papá Al 11 76 40 62 60 Y para los que estaban preguntando No, todo el programa No va a tratar del mundial Tenemos un tema muy interesante Después de la pausa Así que quédense ahí Para los que les interesa Pueden agarrar un papel Y escribir el nombre completo Del jugador de la selección A quien quieran proteger Después ponerle Tres puñados de sal gruesa Y por último Agua Esto sirve de protección O sea, en un vaso Pongo el papelito Tres puñados de sal gruesa Y agua Y así lo estoy protegiendo Lo estás protegiendo Todos a protegerlos Después pueden escribir En un papel El nombre completo De algún jugador De la selección Abajo de lo escrito Dibujan un triángulo Símbolo de protección Y después cortan Los bordes con la mano Corta brujerías En un vaso Ponen hoja de laurel El papel escrito Y otra vez laurel Mucho texto bro Mucho texto Mucha esquilada Otra Si no son brujas O no saben bien Cómo hacer O sea Al parecer hay que ser brujas No me acabo de dar cuenta Que había que ser brujo Esto es solo cuestión de energías Que prendan un saumerio O palo santo Y lo pasen alrededor De la tele Y manden buenas energías Sirve muchísimo también Chicos esto es real Esto tiene 10.000 likes Chicos Voy a ahumear Mi tele No imagínense Que era A ver el partido Algunos amigos Y todavía está con un saumerio Hablándole a la tele Haciendo Vamos De la tele Con el saumerio No sé Me parecería muy random Y si les interesa Despertar su intuición Y el lado de bruja Hagan esta de meditación O cualquier otra Que puedan encontrar En youtube Spotify Meditación Dos puntos El llamado de la bruja Ahí los dejo chicos El llamado de la bruja Si se quieren convertir en brujas Esta noche El llamado de la bruja En youtube Lo que hacemos los argentinos Para aumentar Posibilidad de ganar El palo santo Lo haría igual Ahí me dijeron Que le meta palo santo A mi auto Que mi auto está bastante Bastante Mala leche Con un huevo Si no Con un huevo también Con un huevo Le pasa un huevo Le pasa un huevo por todos lados Y después como que Tenés que tirarlo en agua Y se salen muchos hiltos Para arriba Porque esto es la mala energía Que sacaste Y después no te va a salir Hiltos Tipo los hiltos De la clara Pero Como que vos Tirás el huevo en agua Y si los Tipo si La clara Sube para arriba Es que está Semuarichado O algo así Otra coincidencia rápida Antes de escuchar Un primer audio Maradona en el 84 Va a jugar al Napoli País donde era El actual campeón del mundo Diego en el 86 Sale campeón Messi en 2021 Va a jugar al PSG de Francia País del actual campeón del mundo Messi en 2022 Hay varias cosas También creo que hay una De que Maradona También se ha ido De Barcelona Y ganó el mundial Y ahora Messi Salió al Barcelona Bueno Supuestamente es la coincidencia Es bastante loco Que si todo se cumple Con el resultado Esto era como Che Nos lo advirtieron ¿Entendés? Que yo y mis amigas Ay puedo decir Una cabra nuestra O está mal Eh Sí Para mí es ¿Se arruina? No sé No se arruina Porque en un partido No sé en qué partido Fue igual Pero Argentina No estaba metiendo gol Entonces dijimos Vamos a buscar un 5 de copas Tipo una carta De 5 de copas Una amiga va Lo busca Lo pone abajo de la tele Gol Y lo volvimos a hacer Otra vez Y volvió a hacer gol Qué locura Y hacelo Hacelo Minuto 1 Abajo Pero es cuando mis amigos Lo sienten ¿Pero por qué 5 de copa? Porque La quinta copa de Messi No sé No 5 de copa Por lo de ¿No es lo de los numeritos? Sí Es lo de ¿No te viste el documental De Netflix De la selección? De la selección Bueno te lo recomendamos todos Ahí tenés la historia Tipo 5 mundiales Jugó Messi Eran 4 finales Ahí va Y la quinta Era la de la Copa América Y la ganaron Entonces era el 5 de copas Y se lo tienen que tatuar todos Bueno No importa ¿Arrancamos con audio? ¿Dale? ¿Dale? Me gustó Hola chicos ¿Cómo están? Yo soy vegetaliana Hace 3 años y medio Más o menos Casi 4 Mucho Y prometí que si Argentina Ganaba el mundial El domingo Te mando un beso A los minutos siempre Ay me encantó esta Te quiero mucho Te quiero mucho Sé que lo que estás dando Siento que es una banda Y no sé Es un montón Es un montón Y te re banco Loco Te re banco Y aparte Me encantó la de Me voy a comer La mega divu Sí porque yo vi por ahí Que se clavaban un chorri En el festejo Pero la mega divu Y esto me hace sentir Como que ella es vegetariana No quizá porque no le guste la carne Sino porque posta Cuida a los animales ¿Me entendés? Y viene ahí Me hace pensar bien de bopa Te comes una vaca Vamos con otro Yo tengo una promesa Si llega a ganar Argentina el mundial Es que me tatúa a Messi En la pierna derecha Y me tiño el pelo De celeste y blanco Un abrazo Me parece muy bien Mucha Mucho rito Me parece muy bien Yo te llevo hasta el papel crepe Sí No, pero esa tintura O aliguachada No, te re duro Con el papel crepe Hoy la apertura se cierra Con mi predicción Y con una promesa de cada uno Así que vayan pensando su promesa No Denme ustedes para elegir Pero tu promesa puede ser la de las uñas No te preocupes Yo no tiro Bueno, dale Yo ya la tengo Cada uno después tira su promesa Puede ser la de las uñas Cada uno promete lo que quiere Pero ¿por qué tienes una promesa mala? ¿Por qué tienes algo malo para uno? Ah, no Si querés podés decir que te vas caminando hasta Luján Es malo Para mí Bueno, ¿qué querés? ¿Volver a comprarte un auto? Que me lo compren ustedes Yo no me voy a hacer nada físico Ok Son de... Les quería preguntar si Hablando de promesas Si son de hacer promesas Y si cuando las hacen Las cumplen O si las dejan pasar No soy mucho de hacer Pero si lo hago Lo cumplo Obvio ¿Tini? La verdad que no sé No sé cuando para obligar Si son de hacer promesas Si hago una promesa Hay que cumplirla Hay que cumplirla Sí Son, o sea Son personas Tipo con palabras Para cumplir promesas Sí Pero nunca prometí Algo tan heavy ¿En dónde es? Algo tan grave Claro, pero a mí Hay promesas y promesas Si es algo que se prometió Medio por arriba No sé Pero si es algo que Yo te miro en los ojos Y te digo Che, loco ¿Te prometo Que esto no lo voy a volver a hacer? Siento que sí Pero Creo que nunca hice una promesa así Literal Tipo ¿Promesas que definan tus valores? Sí Pero sí ¿Qué sé yo? A veces que te digo Che, Ato Te prometo que el fin de que viene Salimos de joda Y quizás no Claro Tipo, ¿me entendés? Esas quizás no Pero Che, o no sé No, por ahí Se me ocurre rápido en la cabeza No, prometo que voy a guardar tu secreto ¿Me entendés? Y realmente prometes Guardarlo Y lo guardás No lo decís No lo decís Depende de la persona Porque soy muy chismosa Bueno, eso es algo que es verdad Mucha gente es chismosa Todos somos un poquito chismosos Sí Pero hay cosas que no se pueden contar Hay cosas que no podés contar No, hay cosas que no podés contar Yo tengo ¿Tienen algún secreto que sepan Solo la persona que te lo contó Y ustedes Tipo, dos Sí Sí, tengo dos así Contame Ah, no Tengo dos así Y con esa persona estoy Tipo, mega peleada Y separada Y sé que va a quedar ahí El de él y el mío Como que ¿Entendés? Sé que Son tipo secretos Yo no lo sé Hay cosas que no todo Banco, banco, banco Yo banco el no contarle cosas O sea, entiendo que cuando estás en pareja Contás un montón de cosas Que tal vez te viene y te lo dice Tu mejor amigo O sea, contás a tu novio Pero Hay cosas que no se pueden Si esa persona te dice No le cuentes a Mateo No le cuentes a Martú No se cuenta, amigo Banco A mí me cuesta mucho confiar Tipo, hay cosas O sea, cuando es un secreto mío No lo cuento a nadie ¿A nadie? No Es que a mí me hace mal no contarlo Para mí a una persona Se lo tengo que contar Igual que no confío No tengo secretos yo, chicos Tipo Es un poco lo que dice Manu Es raro Pero cuando tenés un secreto Lo querés contar Alguien se lo tenés que decir Tipo Tenés que sacarlo Sacarlo Creo que es sacarlo Sacar ese algo Me pongo en pedo y seguro lo saco Y después ya está Y después ya está Estás Pancho Pero sacarlo Necesitas sacarlo Ok Me sirve Estoy para escuchar otro video Seguimos con las promesas Che, los que hacen promesas Con este IVA Las tienen que cumplir Porque varia gente Le ponele Yo no conseguí turno Para tatuarme a Mini Messi Por eso todavía no lo tengo tatuado Si no, yo lo tendría Pero varia gente me pone Che, cumplí tu promesa Cumplíle Yo les dije Yo la voy a cumplir Yo lo prometí Eh, hola Bueno, nada Yo cortí de del pie Prometí que me iba a tatuar El 5 de copas Así En el brazo Y la carta Corta Me gusta igual Me re gustan Los tatuajes de cartas Eh, mucha gente Se va a tatuar el 5 de copas Por esto que Bueno, pero yo por mismo eso No me lo tatuaría ¿Me entendés? Me voy a tatuar algo Que va a tener A partir de si sucede Lo que va a suceder Todos los argentinos Alta paja, mío Siento que es algo Que nos re va a unir ¿Me tatuaría tipo la fecha? O algo así La fecha en un tiro ¿No? Lo que pasa es que La fecha, no sé Como que no me da nada Siento que es más estético ¿Cómo que no te da nada? No, la fecha no me da nada Tipo, 18 de diciembre del 2022 18 del 12 de 2022 Está bien Son números que quedan Son números que quedan Total Vas a acordar toda tu vida Es igual banco O la fecha y algo más Ahora que lo pienso Yo iría por algo más como No te digo que tú es Una copa del mundo Tampoco sé si Son la cara de Messi Si amás a Messi es celo No, la cara de Messi Perdón, pero Claramente no, chicos Es Es un montón Es una gronchada O sea, bancaría más Tipo, tatuarme Ponerle el número 5 Y el dado una copita Más que la carta Bueno Tipo algo ¿Me entendés? Más minimalista quizá Ok O algún diseño en base a todo Lo que sentí por este mundial Realmente yo el tatuaje Descartado Bueno, no me pienso Ay, Manu ¿Te puedes tatuar? No Si ganamos te tatuás No Sí, dale Es una promesa, amigo Dale Manu, es una promesa perfecta Chicos, no me gusta Puede ser mínimo Puede ser así No te estoy diciendo Que te das una manga Pero me gusta decir No, no tengo tatuajes Pero boludo Hacete algo tan que en el tobillo Tipo, un 5 de una copa ¿Entendés? No dice nada No decimos nada Te la podés hacer en el culo Si querés La pompa Pero es que A ver Chicos, yo me siento especial No teniendo ningún tatuaje Me encanta no tener nada Ni siquiera No quiero ni hacerme algo chiquitito En el talón Me da toque Siento que estás incompleto No, estoy más que completo que vos Hija de puta No, pero es como que hoy en día Es muy normal tener Y siento como que no tener Es raro Por eso No es raro Es único Él se cree único No, único no Si la mental del país No tiene tatuajes O sea, me divierte Que la gente te haga tatuajes No me acuerdo Pocas veces Hablo con alguien Que no tiene ninguno Pasando a los 16 años O sea, es más común tener Obvio Y si ya no tiene Creo Y si ya no tiene Bueno, yo no me hice Más que nada Tomé la decisión De no hacerme tatuajes Por lo que escuché de y si ya Claro Oh, qué boludo ¿En serio? Qué boludo Ahí lo terminé de entender Por eso te tira la de Soy único Soy único Porque Lizzie seguro está Soy único Por no tener tatuajes Yo digo Mi filosofía de vida Es que si lo quiero hacer Lo hago Porque no tengo otra vida Corta Corta Yo sé que alguna vez Me voy a tatuar Ah, bueno Pero, tipo No me voy a tatuar algo Por tatuarme Me encantas Tipo, yo voy a tatuarme algo Cuando lo que encuentre Valga la pena Sacar esto que a mí me gusta De no tener tatuajes ¿No entendés? Le tengo una promesa A Manu Que se la tiró el otro día A Martu Que te hagas lo que tiene El Diu en el costadito La banderita de Argentina No, chicos Yo si gano el mundial Me tatuo la pelada Me está celeste Me está blanco Y en el centro Me da un círculo ¿Lo firmás? Amarillo, firmo No, me Firma, decido El firmo Pero después de los Cosco Army Awards ¿Una un tiro? Que algo lo sea con eso No, no, no Decís, si este domingo Decís tu promesa Si este domingo Ganamos la Copa del Mundo Yo me tiño La mitad del pelo de celeste La mitad del pelo de blanco Y ahí No me va a hacer el solcito Pero la mitad del pelo de celeste Y la mitad del pelo blanco Después de los Cosco Army Awards Y bueno Y abrís el verano Con la Abrís el verano con la bandera Corta Abrís el verano con la bandera ¿Cuánto duró una tiñida de esas? ¿Un mes? Ahí va a ser Se te va a lavar Sí, a los 15 días se te lavar Se te va a quemar todo el pelo Si porque te lo tenés que decolorar Se me da que va el pelo No, no se te hace mierda Te crece rápido Recibo bullying de este grupo Sí, el otro día te rapaste y yo te creció ¿Alguno Areca, Domi, Martu ¿Alguno ya tiene alguna promesa? ¿Me puede sugerir? No se me ocurre ¿Estás para tatuarte o hacerte algo más Como Manu? Si gana El Mundial Argentina Decirle a tu chico de ser algo más serio No, Manu Va a adelantar las cosas dos semanas Claro, dos semanas literal Muchas citas igual en dos semanas Y tenemos comentarios de LAR siempre de Ramiro Hijo, no podés ir a tramitar tu jubilación O ir al PAMI todo escrachado Y bueno, me pintó Hijo, Ramiro, vamos a que digas hijo ¿Nadie tiene promesa todavía? Seguimos escuchando algunas para... Pero damos opciones si querés Seguimos, seguimos escuchando Si gana Argentina el Mundial Mi promesa es invitar a todo el team De Entre Nosotros Al boliche de mi ciudad Que es en Lobos Ni que fuéramos ahí ¡Pará! Martina, qué mala que sos No vale esa promesa, cambiala No, pará Porque, porque cómo voy, boludo Capaz la ciudad queda en la quiaca No, Lobos queda una horita de acá Ah, Lobos, no escuché, perdón No escuché Pero... Capaz eran salta, boludo Qué sé yo Pero igual escucharme Igual también su promesa es invitarnos No, está mal No, está mal Está mal la promesa Está mal la promesa, tigo ¿Por qué? Porque vos tenés que prometer algo que dependa de vos Yo no voy a prometer y voy a decir Voy a invitar a Mate a cenar Porque capaz Mate puede decir que no Vos tenés que hacer algo que dependa de vos Porque depende de nosotros si vamos o no vamos Así cualquiera se lava las manos Claro, me podés invitar ahora Donde es como que no sé Yo veo algo más También tiene que ser algo medio difícil Como que solo harías si te da las felicidades mundiales Claro, vos nos invitarías por más que perdamos Porque somos los más copados Claro Ok, ok, ok ¿Vamos con otro audio? Buen día chicos, ¿cómo andan? Quedó media tibia al final porque le hice antes de que arranque el mundial incluso Yo trabajo en un medio de transmisiones de fútbol O sea, con traje, con corbata, todo Y había prometido que si salimos campeones Iba a ser una transmisión todo pintado la cara Como si fuera uno de los de Kiss Nooo Iba a salir Ah, ok Pero pará, esto tipo, tus jefes, ¿lo saben? O sea, vos ¿Pueden echarte por hacer esto? No creo No creo, ¿no? No, o sea, no creo que lo echen, pero raro No, pero se puede pudrir A ver, imaginate que un comentarista de un partido de fútbol Cade todo pintado en la cara de Kiss ¿Qué haces, flaco? Sí, es una banda Es una banda Es una banda, es una banda Es una banda Claro, tampoco va a ser Bueno, igual es que son cosas que es lo que te digo Es cada uno Claro, si la felicidad le va a hacer eso Banco, se abanco Y mandarse Y jugársela Que se la juegue Argentina campeón del mundo Mirá, acá pone uno Si Argentina gana, arranco a laburar Dale, Shanti Mandale mecha Te damos fuerzas Vamos con dos más Vamos con dos ¿Qué onda, chicos? El lunes después de la final Es mi fiesta de agresados Y si pasa lo que todos queremos que pase Me re mamo Y me chapo una mina Que le tengo muchas ganas Y nunca veníme Fue una promesa que le hice a mi grupo de amigas A los de Banco Y ven ahí a la radio Esa es la verdadera excusa Me gustó ¿Dicen que esa es la verdadera excusa? Sí Corte, me animo Me animo Claro, si ella lo va a tomar como excusa Para animarse Que vaya Obvio Obvio Que la escaloneta le irá Por más que perdamos Animate Yo siento que es como quizá una señal Tipo, ok Si Argentina ganó Es porque yo con esta mina tenía que estar Así que vamos a estar re loquitos Y qué es, un día después O el mismo día Un día después El lunes Van a estar todos re felices Si ganamos Si no va a ser medio triste Repito consigna para todos los que van llegando Promesas para el Mundial Al 1176406260 ¿Cuál es tu promesa? ¿Qué vas a hacer si Argentina gana el Mundial? Mate, ¿vos vas a hacer otra promesa además de la del Mini Messi? Sí Voy a hacer otra promesa además del Mini Messi Seguramente Pero más tranqui Porque ya me estoy tatuando de por sí ¿Me entendés? Así que no creo que haga algo tan Pero tan coso Sí, cerrá por si ahí el agua que Eso Después del Mini Messi Voy a hacer eso Nada más Creo O sea, no sé Tengo que pensar No sé si capaz teñirme El tema es que ya me iba a teñir No, no Y en un tiro Cerrá el agua ahí Es tipo por el mundo En un tiro O por Argentina Por el estilo No sé Si Argentina gana el Mundial Lo digo No es que lo estoy diciendo de hacer Pero vamos a un asilo de ayuda Y ayudamos a la gente que lo necesita ¿Me entendés? Eso hay que hacerlo igual Eso está bueno Bueno, pero Por hacerlo por primera vez Corte, listo Si Argentina gana Ayudo a construir una casa Viste que mi hermana fue una vez a hacer alguna de esas cosas Y está buenísimo Estaría bueno En un tiro Bueno, lo digo ¿Qué onda? No, es que es eso Si lo querés decir Hacelo O sea, no lo prometas Hacelo Si te está copando ayudar Hacelo Corto Creo que es mejor hacerlo que prometerlo Ok Puede ser voluntario del hogar al que soy yo Al que voy yo También Y, pero no Pero dónde meto los niños Claro Voluntariado no es lo mismo que familia de apoyo Ah Los voluntariados es tipo ir al hogar a jugar con los nenes O colaborar en lo que el hogar necesite ¿Entendés? Ah, ok Eso es voluntariado Ok, ok Ok Vamos con una, güey, dale Hola chicos Les mando un saludo Excelente programa Mano, te amo Mi reina Si ya en Argentina Dejo de fumar Sí, gente Dejo de fumar Y tengan en cuenta que fumo una caja de 20 por día de tabaco Yo solo te voy a decir algo Si lo prometiste, respetalo Sí Y te voy a dar un tip para que se te sea más leve Tené en cuenta los parches Que venden para dejar de fumar Si fumás tanto Te va a alivianar la situación Ay, qué bien Quiero que van a Argentina para que deje fumar Me gusta Me gusta que se motiven capaz a hacer algo Como lo que dijo antes de Voy y me chapo a la que me gusta Bueno, no sé Dejo de fumar Como que Si les da las fuerzas para hacerlo Y es algo que aparte les va a hacer bien Bien Sí Mejor Además Bueno, no, no Me bajo Me bajo, me bajo Sí Bajate, bajate Sí, sí Siendo que es algo re difícil Para una persona Sí, no es algo difícil que dejar de fumar Sí Yo lo intenté en varias situaciones Y es complicado Como que ya el cuerpo Vos decís Porque la gente que no fuma Te dice tipo ¿Por qué fumás? Pero vos estás en un momento El cerebro, el cuerpo Te lo pide Y es re loco Y es inexplicable No sé cómo explicar ¿Qué me lo pide? Amigo, ¿es nicotina? La nicotina es adictiva Es como el que es cocainómano Es muy difícil dejar la cocaína ¿Me entiendes? No sé yo Claro Por eso no prueben Nada Excelente Vamos con otro audio ¿Cómo andan chicos? Acá les andamos escuchando Para ganar entre ríos Con un amigo Nada Nosotros tenemos un compañero Que prometió que Si Argentina sale campeón Nada Va a salir A dar una vuelta a la cuadra Corriendo en pelota No me gusta 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 Es que es legal Es exhibicionismo Para empezar Se puede detener Y para seguir Me acuerdo muy patente Una vez que fui a San Francisco Y estaba Haciendo tipo un tour En un En un bondi Esos rojos Abiertos Y me quedo traumada De por vida La imagen De un señor Que pasó desnudo Y es el día de hoy Que no me saco Esa imagen de la cabeza Es horrible Si te ve un niño Se queda traumado Si te ve un niño Se queda traumado Por eso más que nada El último ponente Esas cosas tipo Esos Esas zungas En zungas Un elefante De peluche Lo que venden En los sex shops Tipo la Zunga con la trompa De elefante Aparte las partes íntimas Que puede afectar A alguien más Pero después Lo que si quería decir Pero los bancos Ojo Si Obviamente Pase lo que pase Si salen a festejar O lo que sea Cuídense Con subirse a lugares Porque hubo muchas muertes Y muchos ¿Hubo muertes? Si Muchos lesionados No solo acá en Buenos Aires Sino en otras provincias Capaz no sale como noticia Pero Muchos videos de gente Cayéndose de estatuas O de lugares muy altos Y literalmente Muriéndose ahí en el piso Porque el impacto Si amigo La gente que se trepa Tipo a semáforos Arriba de las paradas de Logón Es caerte ahí Un golpe en seco en la cabeza Y te vas Así que Posta O sea si se suben No sé Suba a caballito A un amigo Eso Posta tengan cuidado Chicos Vidas tenemos solo una No son boludos Si Así que nada Eso desde ya Me da miedo eso Es cuidar la euforia Porque la gente se controla tanto Si en la Copa América Reboleaban botellas de vidrio Si bien era un peligro La Copa América Estoy repensando Si ir al obelisco o no No yo voy a ir Pero no me voy a meter En el centro del quilombo Voy a estar festejando Tranco un poco más alejado De lo que es literalmente El obelisco Que la gente se trepa Si pero también es sub Me puse Me puse a pensar en el hecho De que Está buenísimo lo de ir al obelisco Pero realmente Cuando estés ahí Para el momento que llegues Porque más o menos Vas a tener una hora de viaje Al medio Va a ser un desastre No vas a llegar Y para ver al obelisco O sea si voy a estar en la calle Festejando Cantando Y tirando agua Es lo mismo que lo hagan En la Quinta de Olivos Que se explota Que irme al obelisco Que capaz no vuelvo Hasta las once de la noche Obvio es una vez en la vida No podés no ir al obelisco Obvio obvio Pero es lo que te digo Es un quilombo No es que no va a ser un quilombo Si por eso no es en la vida Pero doy la ansiedad Que podés pasar Los malos momentos Por eso digo Yo que tengo ansiedad social No me meto ni en pedo En el medio Porque sé que la paso mal Y para qué vas Si vas a estar a tres cuadras Del obelisco No sé que tanto se llenará Voy a estar con la gente Mínimo Quince cuadras a la redonda Bueno Voy a estar con la gente Festejando No voy a estar en el obelisco Pero no necesito estar En el obelisco Capaz festejándose En diferentes Zonas Zonas Es que para mí No se compara amigo Lo que va a ser el obelisco Y la cantidad de gente Posta que va a ir Y lo que va a ser el festejo Pero tú te estás diciendo Que va a estar en una punta Tomi Ni siquiera ves a la gente De lo chiquitita que sos Pero yo me empecé a subir a Caballito Ah bueno obvio Pero digo Es pensado Me voy a un ir nerviosa Vuelvo a ir Yo estoy Es que sé que la voy a pasar mal Entendés Pero quiero ir con mis amigas Pero si convenzo a mis amigas Para mí estamos hablando mucho De festejo De ir a festejar Estamos dándole mucha entidad Al festejo Y chicos Primero hay que ganarla Sé que vamos a ganarla Pero primero hay que ganarla Obvio amigo Pero hay que tener pensado Que pasa si llega a pasar Lo que queremos que pase Entendés Nos come la ansiedad De querer que sea ya Ya está en el minuto 90 Y ver que pasa Si les parece Escuchemos dos audios más Tiramos nuestras promesas Y tiro la prediction Dale ¿Les parece? Sí Tengo la predicción La tengo en la cabeza Dale Me gusta Buenas ¿Qué tal? Bueno Mi promesa Es que Si Argentina gana el mundial Perdona mi viejo Después de su ausencia Por 15 años Voy a invitarlo A tomar un café Y a charlar con él Me gusta la piel de gallina O sea No sé qué habrá hecho Pero me gusta Y su ausencia Por 15 años Ah bueno Pero capaz hizo algo Te bancó Te bancamos Te bancamos Te mandamos muchas fuerzas Y ojalá Ojalá pase Para arreglarte con tu padre Sí Total Y éxitos Va a quedar segundas oportunidades Hola Nosotros somos de Uruguay Y no es una promesa Pero les tenemos una pregunta Nosotros bancamos fuerte A Argentina Vamos Y a Messi Pero ustedes ¿Nos bancarían a los uruguayos Si estuviésemos en su lugar? Sí Pero totalmente Nosotros queremos mucho A los uruguayos Pero no sé si los uruguayos Nos quieren dando A nosotros Es que Pero igualmente Para 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 Porque Futbolísticamente No hay tanto una rivalidad Hay más una rivalidad Como país Tipo Esto es mío Esto es tuyo Pero Nos queremos un poco Está ese Meme O ese Dicho de A Uruguay Provincia Pero a la vez son hermanos Sí Son primos O sea Yo siento que O sea Es como el país Que más se nos asemeja En cuanto a En todo Hasta la bandera Acento Todo Acento Bandera Tradiciones Porque no me doy cuenta Cuando hay un uruguayo Y un argentino Bueno Si me Sí Te das cuenta Yo creo que bancar Yo creo que si estaría Uruguay-Francia A la final Yo bancaría Uruguay Yo también O sea Primero que nada Hay que bancar A tu equipo de latinos Total Y después Claro Si estás Pero así Uruguay Obvio que Uruguay Sí Sí Yo fui muchos años A tipo Uruguay De vacaciones Y amo a los uruguayos Posta Les tengo cariño Son nomás Sí, sí, sí Así que yo Vamos a Uruguay Yo hasta gritaría Los goles de Uruguay En contra de Francia Sí Obvio que sí Vamos Luisito Suárez Luego vamos Godín Obvio que sí Ah Luisito Suárez Es de Uruguay Sí No sabía Vamos una más Tiene una más ¿Tenemos una? Hola chicos Martu te amo A mí también Mi promesa Si llega a ganar Argentina Es Tatuarme la fecha En la que ganó Y hacerme El pírsel de la nariz Me encanta Hacetelo Martu Y yo lo tenemos Es tu señal El de la nariz me encanta O sea El de la nariz es muy lindo Hacetelo aunque Aunque no ganemos Bueno Llegó el momento De hacer nuestras promesas Manu ya hizo su promesa Manu prometió Que se va a hacer La banderita del No, no No, no Manu ¿Por qué no dijiste Que sea la banderita? O sea Yo le propuse a Manu Que se tiña la banderita Del Divo acá Y Manu dijo Pero chicos No me voy a hacer Tintura Pro creo No, no No me voy a teñir pelo Escuchame una cosa Paren Ya prometiste Cállense una cosa Si vos no te decoras el pelo La tintura azul No te toma en pelo negro Claro Es todo lo que decís Segundo Manu Te crece muy rápido el pelo Eh chile amigo Mirá como estás Y podés teñirte de negro Arriba después Pero decorarte Lo tenés que decorar Sí o sí Y tranqui que No sé Te va a quemar Eso te dije yo Alguien me ha rompido con eso Boludo imagínense Que te quedas pelando capricho Mateo en un momento Lo tenía rosa Y en un momento Lo tuvo blanco blanco O sea Tiene pelo Tiene literalmente Esto de pelo Manu Tipo Ok Bueno yo Si Argentina gana Yo me hago mitad Selecho Quiero hacer una promesa En nombre de entre nosotros Ok ¿Puedo? Ay amigo Vos mandale lo que sea Vos yo confío Yo confío mate Si vos decís Tatuémonos el pecho Yo me lo tatúo ¿Sí? No el pecho no Fiel seguidora Domi Si Argentina gana Sí Desde el 2 de enero Que arranca la radio en enero Básicamente Seguimos acá Hay entre nosotros Más días a la semana Ok Bueno Lo pide la gente Pero tipo Solo en enero Vemos Por ahora arranquemos enero Va a haber más días a la semana Ok 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 me gusta Ok Si Argentina gana el mundial En enero Prendemos más días a la semana Cinco Cinco días a la semana Cuatro Cinco Cuatro Cinco 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 Me gusta el cinco Cerramos en cinco vieja Cerramos en cinco Está bien cinco Respetable Ok Listo Respetable Esa es la promesa Del mundial La tiró alguien por acá Por el chat de Twitch Y la leímos Domi Martina Promesas Areca No sé Ay Es que Yo lo venía diciendo Desde el principio Que me iba a tatuar Ok A Messi Algo con Messi No sé qué todavía Pero algo con Messi Porque ¿Tengo que mirar la cámara? Mirá la cámara Todo profesional Si Argentina gana el domingo Yo me tatúo a Messi Corta Corta Pará Y si después se quiere tatuar el nombre de Messi Tipo Messi escrito Se tatúa a Messi Algo con Messi va a ser Algo con Messi No sé qué Después veré el diseño Me gusta Domi Martu Es que a mí Literal no se me ocurre A mí tampoco Es que me pudo tatuar algo Sí, listo Me tatuó la fecha Pero No, yo no Creo que lo haría Bueno, no Bueno, tenés que hacer una promesa Hacés la promesa de las uñas Si querés, Dominique ¿Me pudo tatuar una víbora acá? Bueno Dale Decilo Pero para eso yo digo Me hago reflejo, boludo Yo me estoy tirando la mitad de la cabeza De Celeste y Blanco Dale No me podés ir Hacés la dos semanas Sí, hijo Bueno, yo hago promesa Yo ya me voy a tatuar a Mini Messi En la gamba Izquierda Así que Yo ahora digo que Si el domingo ganamos La final del mundo Si el domingo ganamos la final del mundo Me hago la Banderita del Dibu ¿Ok? Me hago la banderita del Dibu En la cabeza Ok ¿Podría tenerme el pelo Tipo Con las tinturas temporales de Celeste, viste? O azul Las puntas Las puntas de Celeste Pasa que yo el sábado Me voy a tenir el pelo Tipo Me lo voy a aclarar más Entonces ya Con ese tono Me va a tomar Mira, amiga Pero te va a quedar verde ¿Me va a quedar verde? Mira Te tiro Si Argentina gana el mundial Te haces Te haces las uñas De Argentina Está buena Está buena Está bien Si copa ¿Va o no va? Yo banco ¿Y yo qué hago? ¿Y vos qué hacés, Tin? No sé ¿Me tatuó la fecha? ¿Tatuó la fecha? ¿Tatuó la fecha? Tipo la línea de la copa del mundo Chiquitita La línea nada más Tipo el contorno Algo me tatuó El 5 y la copa del mundo Algo me tatuó El 5 y la copa del mundo Algo me tatuó Algo me tatuó Bueno, los dos a la cámara Dale No, pero la mía no es nada Dale, dale Dale ¿Te querés tatuar algo? Siento que es muy poco Háganse el 5 y la copa a las dos No, 5 y la copa no sé Tengo que ver algo que se hace Nos tatuamos algo Algo Ok Listo Pero algo puede ser Una mariposa Andá vos primero Y después lo dio yo Ok Si Argentina gana la copa del mundo Me tatuó algo que está que ver Con el mundial Claramente Me gusta, listo Con Argentina Si Argentina gana el mundial Me tatuó algo Relacionado a la copa Excelente Excelente ¿Qué mierda? Dije lo que acabo de decir Tenemos promesa de todos Y tenemos promesa de entre nosotros En el tobillo me lo voy a decir Bueno, eso es lo que damos Lo que dimos al ritual de Del fútbol ¿Me lo puedo tatuar en un tiempo? Ahora Hola, hola En un tiempito Pero tengo que ir la semana que viene Y el lunes sacas turno Me matas Bueno, pero hay que cumplir las promesas O sea, hacelo cuando puedas Pero hay que cumplir las promesas Ay chicos, yo nunca me tatué O sea, ¿es que duele mucho el tatu? No, no duele nada Mira, estoy llena de tatuajes Y tengo Soy recontra Intolerante al dolor yo Tengo muy sensible la piel Estoy para la prediction, chicos Dale Estoy para la prediction Che, estoy como todo nervioso Por lo que vas a decir No sé, como que estoy contracturado Yo Relajate Estuve analizando mucho Lo que va a pasar Yo ya tenía un resultado en la cabeza Ni bien Ya Argentina clasificó a la final Yo sabía que la final iba a ser contra Francia Le pegué a Holanda con los penales Le pegué al 3 a 0 contra Croacia Y el contexto del partido le pegaste también Y claro, eso es lo que resaltó la gente Que le pegué al contexto Dije que iba a ser un partido En el cual íbamos a ganar 3 a 0 Tranquilos Disfrutando Pero que iba a ser un partido difícil Y literalmente fue eso Contexto Para, voy a grabarte para ir Contexto Va a ser un partido Difícil Va a ser el partido Más difícil Contra el que nos afrontamos Eso creo que lo sabemos Todo igual No es mucha prediction Es simplemente Darse cuenta Que va a ser un partido Con mucho huevo Donde va a haber que poner huevo Siento que va a haber que poner Mucho huevo Como se puso igualmente En el 2018 Va a ser un partido huevo Va a haber un gol maradoniano Va a haber un gol maradoniano Confíen en lo que digo ¿Qué significa eso? Y un gol maradoniano es Un gol digno de Maradona Como Un golazo Un golazo Claro Pero Level Level Que vamos a llorar Va a ser un momento para llorar No sé si va a ser el primero El segundo El tercero O capaz el cuarto Amigo Ojo No acabas de decir Pero el partido Va a ganar Va a ganar Argentina 3 a 2 O 4 a 2 Sí 3 a 2 o 4 a 2 El partido va a salir 3 a 2 o 4 a 2 Va a ser una fiesta Tenés que decir una Va a ser una fiesta Para mí no existe el O Es que puede Puede diferir Dependiendo de las circunstancias Del día también ¿Entendés? Areca me frunce un poco los ojos Sí 4 es mucho amigo Me parece Muchos goles Para una final del mundo O sea Me parece un partido Muy chivo Y con mucho Mucho gol No sé Para mí es un partido Para mí va a ser un 2-1 Gana Argentina Va a ser La fiesta Del mundo Va a ser una fiesta Confíen en lo que digo Chicos Yo apoyo un poco más a Manu Ojalá Le pegués Ojalá Le pegués Porque Areca no le pegué Ninguna Areca Muy mal No 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 ¿Sabés que no? ¿Sabés que estoy segundo? Para sorpresa de todos Ah, bien ahí Remonté un montón Corta ¿Sabés amigo? Que yo hoy me levanté Con un mensaje De mi mejor amigo Que Me recordó Que él Si no me equivoco 7 de abril Entre nos juntamos una noche A tomar una birra Y nos pusimos a hacer El pro de del mundial Sí Ambos concordamos Con que Argentina Llegaba a la final con Francia Y tiramos resultados también Mirá Yo tiré un 2-0 Ok Gol de Messi Y Angelito Di María Y él me tiró un 2-1 Así que yo ahí tiro mi resultado Es que un gol Francia un gol mete Por lo menos Un gol Yo confío Yo confío mucho en nuestra defensa No sé Pero me asusta la tortuga de mierda No, no Es que la tortuga Nos va a meter un gol Y es muy probable que La tortuga se empapé La tortuga nos va a meter un gol Y lo más probable es que La tortuga abra El partido Abra el gol Inicial del partido Va seguramente Arranque ganando Francia Que me matas Yo esto lo vi todo Realmente chicos Vamos a llorar Vamos a llorar con un gol Un gol nos va a hacer llorar Yo solo quiero un buen gol de Messi Tipo que el chabón Pa Espérate largo ¿Le llevo a pegar a esto? ¿Sabes qué pasa Martu? Messi no tiene Yo siento que Le es muy difícil Hacer buenos goles O sea Todos los goles de Messi Son buenos Pero tipo con calidad Porque ya él la toca Ella tiene 13 encima Que no tiene espacio Para hacer nada Y así todo igual Hace jugadas Que es una locura Claro Y así todo hace lo que hace Bueno Pero igual él puede Imagínense que lo tomen Como un igual Tipo uno a uno No, Messi sería Si a Messi lo tomaran Como un igual Messi haría locuras Todos los partidos Anulen mufa Hagan lo que quieran Esa es mi prediction Le pegué a Holanda Le pegué a Croacia Voy por esto Le llevo a pegar a esto Y todos se arrodillan Ante ¿Estás jugando al pro de vos? Yo no jugué a nada No aposté No jugué a nada No sé por qué Pero bueno Me gusta la historia de Greca Fue como muy romántica Pará Yo va con lo de Me junté con un amigo Y los dos dijimos Que la final iba a ser Argentina-Francia Tipo me gustó Nadie confía Igual en mi resultado Entonces nadie Yo confío 3 a 2 Te lo puedo bancar hasta ahí Pero 4 ya no La última vez 3 a 2 me gusta Igual me está encantando Porque la última vez Manu no confió Areca no confió Domi estaba también ahí Diciéndome Quiero confiar en vos Pero no sé Y Martu me confió Yo no confío ¿No confiaste? ¿Coincidencia? Yo el 3 a 2 confío Esa es mi prediction Muchachos ¿Alguien quiere tener Una prediction Aparte de Areca? Aparte de lo que dijo Manu Yo estoy entre el 2-1 O 3-2 3-2 Ok 2-1-3-2 Un 2-1 O puede ser 3-2 Ok 3-2-4-2 Muchachos Fiesta de goles Fiesta de goles Fiesta de goles Fiesta de goles El gol maradoniano Lo vi Lo vi Lo tengo en la cabeza Dios lo iluminó Y llegó el gol maradoniano Todo esto ¿Cuándo lo pensaste? ¿Cuándo lo viste? Ni bien se subió el TikTok De entre nosotros Lo sentiste Lo sentí Y dije La final es así Y va a pasar esto Lo tengo Esto a Manu ya se lo dije Vos llegas a ser brujo mate Y olvídate que te voy a usar Para todos mis beneficios En esta vida Veremos Veremos Pero bueno La suerte va a estar de nuestro lado Con creer Hay con que creer Hay con que creer Si tenemos a Messi chicos Hay con que creer Tenemos al puto Messi Tenemos al puto Messi Igual tirás la de 3-2 4-2 Elegí La última vez Tiré así Para mí es un 3-2 O un 4-2 Argentina arriba ¿Ok? Con un gol maradoniano Para llorar Uno lo mete la tortuga Y el otro No, de Argentina No sé bien quién va a meter los goles Messi va a meter un gol La tortuga va a meter un gol Julián va a meter un gol Es muy posible Que como dijo Areca Di María Meta un gol Hay que ver si lo meten Para mí no lo van a meter A Di María en este partido Para mí sí Es el último partido De Ángel Di María En la selección Es el último partido De Ángel Di María En la selección Y va a marcar Un antes y un después Yéndose de la selección Ay, ojalá Más Cherano Me callo ahí Basta, basta de detalles Los detalles quedarán en mi cabeza Basta, basta de detalles